Caminando por el hospital, conocer a muchos padres de familia. Gracias por Dios, por el cual estar acá. Y créanme, la raza que tiene, por ejemplo, hay que descalentar que no se ha dicho porque usted hay que verlo con su familia. La realidad es que viven todos los padres de familia, que están acá, las visitantes, que tienen, que a mí me impactó uno de los niños, porque a los dos años tengo que terminar, que no se me van a hacer su cuerpo, lo que más impactó ellos. Y si están acá, están acá, sanar, y no dicen que no hacemos los niños, no dicen que no, no dicen que no se les ha dicho. Entonces, quieren ver apenas los niños, la tierra, pero no se me viven, no, pero en el trabajo, cuando se me pasa, tú me estás embarazada, si es la que se queda, yo a la vida durante el día, yo llego en las noches, yo estoy en el segundo año, yo me tracen, él duerme, ya no puedo trabajar, no tenemos dinero, aquí nos ayudan. con lo que puede la cuestión de comida y la otra oportunidad de tener un techo y un lugar a donde comer, aquí es especialmente eso que ellos le llaman la casa hogar. Entonces, qué verdad, hay mucha necesidad, hay mucha, pero mucha necesidad, más de lo que nosotros hemos estado despidiendo desde las 5 de la mañana, realmente no hay palabras para describir la necesidad de su público que tiene la responsabilidad al estar en ese lugar, de ver bien que llegan y les dicen cuál es la situación de sus hijos. Pero tú y yo, que somos bendecidos, que estamos sanos, que tenemos a nuestros niños en la casa, tenemos esa oportunidad de compartir esa bendición, de ser agradecidos con Dios, de que nosotros no estamos durmiendo en este hospital, de que nuestro niño no está en uno de sus cuartos sufriendo un cicado de algún cáncer, de noche bien o de sida. Comparte esa felicidad, te invito a que seas agradecido con Dios, que te ames ahorita al 1-888-203-3049, 1-888-203-3049, ese es el número al cual te invito a marcar ahorita y te conviertas en creador de un milagro. Queremos felicitar a Tarazzo que nos ayudaron a ser un creador de un milagro, 15 mensuales, Martín Tirado, 50 mensuales, Arturo Seguera, 30, también su primer, Arturo de Oakland, de San Loreto, también Martín, Verónica Clavez de Oakland, también se comprometió a hacer 15 mensuales. Hay más, muchas líneas disponibles, 1-888-203-3049, hay 11 en este momento de llamar, y quisiera que hubieran otras, son 39 más. Necesitamos 50 creadores, ¿cuántos llevamos Miguelito? 11. 11. 11. Llevamos 11, ¿cuántan 39 entonces? 39. 39 personas que tengan ahorita el corazón y el teléfono a la mano, y hagan esa decisión, y van a ver que satisfacción tan más bonita les va a quedar en su corazón. Ahora quiero agradecerle a esta gente tan hermosa, que viene a acompañarnos, que viene a apoyarnos. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Es una emoción muy grande, a sentirse que uno le está ayudando a personas que les gustan tanto de sus cosas. Muchas gracias a nosotros, a nosotros, a vosotros, a vosotros, a vosotros, a vosotros, a vosotros, a vosotros, a vosotros. ¿Y ahora qué nos motivó a venir hoy acá y estar con nosotros? A mi esposa nos motivó a decir que todos los días que van a su trabajo, a escuchar, siempre las escucha a ustedes. A mi esposa nos motivó a decir que todos los días que les gustan tanto de su voz. ¡Que se está a punto camber, cijo! ¡Gracias! Quiero que Dios te bendiga, aquí estamos en este lado, pótame a usted que nos llaman como ya su nombre. ¿Y de dónde vino ayer? Le pregunto un día, porque aquí hay miles de personas que ahorita nos están escuchando y que tal vez dudan porque no conocen, porque no han estado acá y no saben las necesidades que hay. ¿A usted quién lo motivó a venir al mediodía a apoyarles? No están ayudando a la Venezuela, sino que se llama no sé qué raro, pero eso lo motivó y por eso estamos aquí ayudando y que todos los que les pidieron. Venga, dígamos a seguir apuntando a este. ¡Eso, qué bonito! Los teléfonos siguen sonando. Las llamadas están siendo recibidas en el 1-888-203-3049. ahora déjame saludar a esta gente ¿cómo te llamas mi rey? a ver, dígame ¿tú estuviste acá mi rey? sí ¿por qué? ¿qué tenías? que estabas acá y ahora ¿cómo te sientes? ¿te estás bien? bien ¿cómo te trataron en este campo? ¿dónde tú vas? ¿qué le puedes decir tu nombre y a las personas que tienen la oportunidad de ayudar a muchos otros niños que están conmigo aquí en el hospital? ¿eso estaría feliz? ¿que la gente ayudara a identificar sus donaciones? creo que a este deseo niño no se le puede negar, señor reescuchas género, estamos muy contentos vamos también jefe aquí tenemos a otra madre de familia con la que ahora sí ya queríamos platicar de su nombre platíquenos la historia de por qué usted está acá en este hospital la historia es un poco larga pero han pasado muchas cosas vivía yo en Cris allá nació mi niña cuando estaba embarazada nunca me dijeron que iba a nacer con un síndrome cuando ella nació con ese síndrome pues yo me asusté de mucho porque es algo bien raro es un síndrome que lo tiene 41 personas y ella es un día pero ahí están muchas cosas en su piel no tenía labios no tenía el paladar le han dicho tiene 18 meses y le han hecho 6 cirugías hasta ahorita y le doy primeramente gracias a Dios porque él me ha ayudado mucho y él ha hecho que exista este hospital y los doctores que trabajan aquí y si no fuera por eso no sé que hubiéramos hecho yo soy de Guatemala y yo sé que en mi país mi niña tal vez que hubiera muerto ella ha estado muchas veces internada en este hospital hemos venido sin un centavo ni para pagar mi papel sin dinero para pagar conmigo y ellos nos han ayudado y nos han dado todo los doctores son muy buenos las enfermeras también y he conocido muchas personas que a veces son situaciones peor que la mía y a veces otros niños porque no es tan grave pero todo eso me ha ayudado para aprender a vivir en mi vida yo sé que toda la vida va a conocer porque el tiempo no será bien pues ni va a ser así el tiempo va a ser así y tengo que aprender a siempre voy a estar en el hospital siempre voy a estar con los doctores y ellos ayudan mucho bueno esta es la vida de una persona que debemos agradecerle a Dios que no somos nosotros que no sabemos hoy nuestros hijos están bien en la casa corriendo jugando como lo han sido los hijos de los que reciben pero de respetar sus sustancias en la vida los traen acá y ustedes no saben que llegan acá para quedarse por un largo tiempo sin saber que va a pasar y es por esa la necesidad y la invitación que les hacemos nosotros para que tomen ese teléfono ya escucharon es gente que aquí está y no tiene ni para comer vienen de fuera aquí se convierte su casa los mismos padres de familia se convierten en la familia aquí se la pasan navidades días de acción de gracias como ha platicado yo con ellos esta gente se convierte en una familia y ellos y ellos se dan un ánimo en uno a otro nosotros allá afuera no tenemos ni idea vivimos en otro mundo y no sabemos ni apreciar la vida